La lujería Carolina No tiene edad para hacer la vida Su madre estará buscando Eso es lo que quiero yo No puedo echarla de mi casa No tiene que tener donde dormir Después se metió en mi cama Eso es mucho para mí Esta va a ser mi vida Pequeña Carolina Vente por favor Carolina Trácame bien La lujería Seguir no ganas que saqué Carolina Trácame bien Guatina que tendré que comer No quiere la ciudad de esquina Tras la que yo me pueda esconder Siempre aparece Carolina Con algo que no te enteré La reina de las medicinas Que no se ven en la farmacia legal Milagro para las heridas Y la azúcar al final El diablo está en mi vida Pequeña Carolina Carolina Vente por favor Carolina Trácame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina Trácame bien O al final Yo tendré que comer Recuerda Ese macho la guitarra La guitarra La guitarra No te rías Esta va a ser mi ruina, mi pequeña Carolina, vente por favor Carolina, trátame de mí, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer Dulce a miña Carolina Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer ¡Gracias!